No es la contaminación un problema de antes de ayer en Tenerife y en Canarias. Un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente del año 2005, creo que podemos ver las imágenes, muestra los puntos donde se han producido las superaciones de dióxido de azufre por encima de los límites o los valores permitidos. Vemos la zona industrial de Gran Bretaña, vemos también, no se aprecia bien, pero Algeciras en el sur de España también. Y en ese cuadradito de la izquierda, a la derecha tenemos a Sores, si no me equivoco, pues a la izquierda tenemos a Canarias. Y ese punto rojo es Tenerife. Ya insisto, en este informe que realizó en 2005 la Agencia Europea de Medio Ambiente ya nos señalan con un punto rojo porque, entre otras cosas, nos conocen por la alta contaminación que tenemos. Espérate, ¿no? A ver. David, ¿qué significa ese mapa? Dióxido de azufre. Es un mapa elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente en el que, con un punto rojo, se señalan las zonas donde se producen superaciones de los valores de dióxido de azufre en el aire. Y eso es contaminación. Eso es contaminación, exacto. Eso es basura en el aire. Esto es de 2005, ya es viejo, hemos hablado últimamente de los informes que han salido de los últimos años, pero quería traerlo porque me lo acercó un espectador. ¿Y no puede ser que tú estés, a lo mejor, no has mirado bien el mapa y eso sea Sores? No, no, es Tenerife. Está claro el mapa. Algeciras con refinería de Cepsa, la mayor. Puerto Llano está un poquito otra refinería y Tenerife refinería. Si es que no falla. Y el punto rojo es peligro para la salud de los ciudadanos. Y aprovechaba, aprovechando este... El problema de Algeciras es que el aire tumba para allá, o la ventaja, mejor dicho. Aquí el aire tumba aquí. Pero allá lo de Algeciras. Se queda aquí. ¿A dónde tira? ¿Para las palmas? Eso tira para arriba y para allá. No, como los alicios, eso tira para arriba y coge de Santa Cruz, de la parte baja de Santa Cruz y tira para arriba. Somos un punto rojo de contaminación. Yo quería aprovechar eso para retomar un informe, un informe médico elaborado hace algunos meses, cuyo título es relación entre exposición a corto plazo a dióxido de azufre, lo que veíamos en este caso, atmosférico, y lesiones obstructivas en el síndrome coronario agudo. Este informe está elaborado por los siguientes expertos, que los voy a citar y les voy a decir por qué son expertos y profesionales de la materia. Alberto Domínguez Rodríguez, Javier Abrego Afonso, Jenny González, Sergio Rodríguez, Rubén Juárez Prera, Eduardo Arroyo Ucar, Alejandro Jiménez Sosa, Pedro Abrego González y Pablo Avanza. Estas personas trabajan, entre otros sitios, en el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Canarias, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Canarias, en el Instituto Universitario de Tecnologías Biomédicas de Santa Cruz de Tenerife, en la Facultad de Física de la Universidad de Valencia, en el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, en la Unidad de Investigación del Hospital Universitario de Canarias, en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna o en el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Central de Asturias. Pues han elaborado un informe del que, por cierto, la refinería de CEUSA dice que no tiene ningún valor porque están en contra de la metodología utilizada por estas personas, que no son cualquier persona. Ellos concluyen, solo voy a leer la conclusión muy rápidamente, que en conclusión de este informe, en la población de estudio, realizan un estudio entre 2.490 pacientes del Hospital Universitario de Canarias, en nuestra población de estudio las posicionan concentraciones elevadas de dióxido de azufre como constituyente del aire atmosférico, es un factor precipitante de ingreso para pacientes con síndrome coronario agudo y lesiones obstructivas significativas. Es necesario adoptar medidas destinadas a la disminución de las concentraciones de este contaminante. Gracias.